Hoy vamos a estar hablando acá con Manu, que es guitarrista de El Mato, pero ya todos saben lo que él ha hecho con El Mato, cómo viene la mano, obviamente haremos algunas alegorías, pero lo importante es concentrarnos en este disco, en este proyecto y en la banda que lo acompaña, que bueno, quedó suspendida, pero es como una suerte de All Stars de la escena independiente, ¿no? Un lujazo todos los músicos que tienes allí, Compañeros de El Mato, El Dengue, tocando el bajo de mi amigo Invencible, y Martón Martón, también tocando los teclados Anabela de las Ligas Menores, bueno, pero tu disco salió fines de marzo y quedaste en suspenso, antes que nada, perdón por la cortesía, pero viste, el tiempo corre, bienvenido Manu, muchas gracias por aceptar esta nota, y la verdad estoy muy alegre de poder entrevistarte, porque nunca tuvimos la oportunidad de hablar desde este lugar, ¿no? De tus canciones, que es un disco que a mí me encantó, es un disco que no me esperaba que fuese tu personalidad, tu identidad, así que, y que es un disco necesario para la escena, y que bueno, nada, sorprende también. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan lindas, sí, la verdad que muy contento con esto, con haber sacado el disco finalmente después de tanto tiempo, y, como vos decías, ayudado con un montón de amigos y amigas, que quisieron que todo esto sea la realidad, y muy contento de estar hablando con vos también, me acuerdo, creo que tuvimos un, la primera, una de las primeras notas que tuvimos con el Mató, nos las hiciste vos, junto con un grupo de otras, de bandas de acá de La Plata, no sé si te acordás, hace varios años. Me acuerdo, mira, me emociono, sí, fue una noche de viernes, ustedes tenían un recital, estamos en un centro cultural, no me acuerdo dónde tocaban, viajé en tren ese día, para entrevistarlos a ustedes, una nota sobre la escena platense que se vislumbraba, y ustedes formaban parte de eso, de, como la escena, como la nueva escena federal, o como la primera de las escenas federales, por lo menos de este siglo. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, bueno, nada, ha sido, bueno, desde ese entonces no te entrevisté, la última vez que nos vimos fue en el show del Mató, ahí en el Malvinas Argentina, y la vez anterior fue un momento muy bonito, de el Mató, allí en el Primavera Sound, donde estaba Jota, nos hemos encontrado en lugares pocos pero puntuales, pero bueno, ahora estamos en la virtualidad, ¿cómo estás llevando esto, no?, porque, qué sé yo, la mayoría de los músicos con los que vengo hablando, sobre todo el sello del castillo, sacaron material nuevo, y se quedaron como en el medio, con las ganas, ¿no?, es decir, sobre todo tú, que tenías todo para arrancar, y nada, al menos las canciones están sonando, y eso está bueno, pero ¿cómo se vive este momento en La Plata?, ¿cómo lo estás viviendo tú? Bueno, yo bastante tranquilo, en realidad, me estoy tomando mucho mi tiempo como para poder, no sé, agarrar la guitarra y hacer, buscar cosas que habían quedado medio colgadas, saqué unas partituras que tenía en mis épocas cuando iba a profesor de guitarra, así que, no, por ese lado muy, muy, muy tranquilo, justo, bueno, se dio que la salida del disco, que ya estaba programada para fines de marzo, bueno, pasó todo esto, pero bueno, más allá de lo malo que es no poder presentar el disco, que también estaba programado para ya principios de mayo, ¿verdad?, está bueno también que se le puede dedicar más tiempo por ahí a escuchar en sus casas, y creo que el disco tiene un clima medio así, hogareño, como para estar encerrado tomando una copa de vino, y bueno, esperando que se termine esto para poder salir a presentarlo con los chicos y las chicas. Bueno, para quienes se están conectando, estamos hablando con Manuel Sánchez Viamonte, Pantró Puto, es su alter ego, que acaba de sacar su primer disco solista, Pantró Puto y los Sueños Raros. ¿Cuándo decidiste, es decir, qué sé yo, a veces cuando eres parte de una banda, te concentras más en eso, y un poco como que tus canciones, tus proyectos los vas dilatando, o capaz no encuentras tu identidad musical, y el día que la encuentras, realmente ahí es cuando empiezas a, como un poco a entender, encontrar la voz en el arte es muy complejo, incluso, mira, algo tan elemental y tonto, muchos DJs no son productores porque no saben producir, o porque no encontraron, o porque tienen temor. Imagínate lo que debe ser un cantautor, ¿no? Encontrar las palabras justas, el sonido justo, capaz has escuchado el disco y tú dices, bueno, podría haber metido esta canción, podría haberlo cambiado. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo te decidiste a ser solista? Bueno, en realidad fue un proceso muy largo, pero relajado, porque tampoco tenía apuro, realmente, por sacar mis canciones. Yo tenía un par de canciones ya hace varios años, que las tenía ahí, las iba armando, pero muy de a poquito, porque la verdad que nunca me había animado a cantar, así, como vos decías, no me sentía cómodo, no había encontrado ese registro, hasta que lo encontré un día, y bueno, encontré también como una manera donde me sentía cómodo tocando la guitarra para hacer canciones. Y de esto ya habrán más o menos cinco años, que, bueno, sucedieron un par de cosas, yo me separé de mi pareja durante diez años, y me fui a vivir a la casa de un tío mío que me había dejado ahí en la casa que él no estaba, y me pasó como un desbloqueo creativo, que empecé a tener un montón de ideas, y ganas de hacer cosas, y así empecé a componer un montón de canciones, y a terminar canciones que habían quedado ahí colgadas en el tiempo, también escribir bastante, y bueno, en ese remolino creativo, hablé con Gusti, Niño Elefante, que es, bueno, el otro guitarrista del Mató, y fui a su casa para grabar las canciones, y como, nada, estamos, quedamos contentos con el resultado, ahí decidimos ir a un estudio aún mayor, con Lucas Roseto, que era el sonidista del Mató en ese momento, y bueno, ahí lo contacté a Mariano, a Aldengue, Mariano Di Césare, mi amigo mensible, para que me ayude a producir el disco, y también empecé a reclutar a los demás integrantes de la banda, que son Pablo Mena, tocando percusiones y batería, y Martín, de Martón Martón, que toca el teclado. Y bueno, en los momentos que tenía, fuera del tiempo que me consumía el Mató, lo íbamos armando, de a poquito, probando, con algunas cosas, después por ahí, yo ya tenía una idea bastante definida, igual, de lo que quería, por supuesto, el talento de los chicos, levantó el disco un montón, y bueno, a partir de eso, de esos momentos que teníamos, lo fuimos estructurando, armando, y finalmente, después de muchos años ya, de estar en ese proceso, lo pudimos sacar, a fines de marzo. Bueno, es un disco muy honesto, ¿no? Y muy distendido también, es un disco también, podría decirse que hasta experimental, pero, pero yo creo que, en realidad, cabría más la distensión, por el hecho de poder mostrar tus influencias, y también, porque te muestra, en una faceta, muy diferente, ¿no? Es decir, si bien vienes a una banda muy eléctrica, y sobre todo en el vivo, este es un disco mucho más melancólico, bucólico, introspectivo, acústico, donde lo acústico también prevalece muchísimo, lo cancionero, donde tu voz es tal cual, como tú hablas, gutural, y también, es un disco humorístico, tiene muchos factores, que realmente generan como un universo, que, digamos, es interesante ver un poco, y eso es lo que, a mí particularmente, me emociona escuchar tu disco, porque me genera un relato nuevo, ¿no? Dentro de algo inesperado, para un artista con una trayectoria, además. Entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, pararte en la vereda de enfrente? O no sé si pararte en la vereda de enfrente, pero sí, como apelar más por los silencios, por, digamos, la guitarra eléctrica, digamos, estuviese a la par, o, ¿cómo se llama? Quedase súper, súper editada por la guitarra acústica, ¿cómo fuiste pensando eso, ese universo? Medio que fue lo que, lo que me fue saliendo, yo cuando, generalmente, la guitarra que tengo a mano, siempre es la guitarra criolla, y, mira, y por algún motivo, siempre cuando toco, me salen a hacer más arpegios, y cosas repetitivas, que van creando como una especie de atmósfera, por ahí, y, no, me gustaba como iba saliendo eso, me imaginaba, digo, tenía canciones también más parecidas a El Mató, pero, ya está El Mató para, para hacer, y va a salir mucho mejor, con Santiago componiendo, así que, quise buscar por otro lado, y bueno, cuando encontré, yo antes cantaba por ahí más agudo, las primeras canciones que hacía eran más, otra onda, y cuando le encontré el registro, a sentirme cómodo, con la voz que tengo, que es más grave, ahí fue que empezó a fluir también mucho más, y también otra cosa, cuando acepté que, porque me costaba mucho escribir las letras también, a mí siempre me gustó escribir mucho, pero haciendo letras, me resultaba muy complicado, y un día, tuve como una revelación, que estaba trabado en todas las letras, y dije, bueno, no sé escribir letras, aceptar eso, acepté que no sabía escribir letras, y ahí empezaron a fluir, empecé a poder armarlas, pero ya es con ese relajo, de que estaba buscando algo que, que por ahí, era mucho más simple, así que, sí, también, siempre pensaba en Guti, que tocaba la viola, y dije, hay que meter una viola acá, que ya es un instrumento que le cambia, no sé, por ahí estoy tocando una boludez, y está Guti tocando al lado la viola, y ya está bueno, porque hay una viola, no sé, es algún instrumento loco, para mí, y así, con todo. No, y te puedes relajar también, pero, a pesar de reconocer tus limitaciones positivas, en aquel momento, digamos, creo que lo loable del disco, también es que pudiera generar estados de ánimo, humorísticos, autoparodiarte, y también ser autocrítico, de también componer, y llegar a esa instancia de desenlace de la canción, a ver, no quiero ser tedioso con lo del mato, pero bueno, es para que entiendan un poco los puntos de comparación de los proyectos de los que formas parte, el mato es como una fórmula minimalista, que se parece más a la publicidad, que se va repitiendo, digamos, muy bajuado en la cosa, hasta que de repente te entra, ¿no? En el caso, digamos, son más parecidos a la poesía, en el caso tuyo, está más próximo a la narrativa, porque desarrollas una historia, entonces, donde te autodescribes, por ejemplo, O, que es el primer single, el primer corte promocional del disco, en realidad, hablas de tu manera de cantar, de lo nabo que eres, y digamos, todo eso, ¿no? Entonces, realmente es como, y el video termina de generar ese soporte divertido también, entonces, yo creo que también, digamos, componer y poder llegar a esos estados, es como complicado, ¿no? O por lo menos los mejores días, no sé si es un tema autocrítico a partir de tu separación, por ejemplo, pero bueno, viste, esto es todo lo que puede disparar una historia. Sí, es verdad eso que decís, a mí siempre me costó mucho escribir poesía, por ejemplo, no es algo con lo que esté muy familiarizado con construir metáforas, o buscarle así, no sé, imágenes, pero sí, lo narrativo me sale mucho mejor, y entonces fue algo natural que se dio, y es cierto que es un disco, al menos en las letras y en las canciones, es bastante transparente, yo soy bastante así, por ahí con mínimas cuotas de humor metidas entre las canciones, igual son bastante, no son tan humorísticas como pensaba, porque por ahí vos ves la tapa y parece que va por otro lado, yo quería hacer una tapa así, como que rompa un poco con eso, con la solemnidad, tenía mis dudas, porque por ahí parecía que era como rock humor lo que estaba saliendo, y después me dije, no, quería como también que tenga todas las emociones, que haya risas, que haya llantos, que haya cosas alegres, cosas tristes, y nada, me parece que quedó bueno esa conjunción de sensaciones. Bueno, esa tapa, a mí lo que me alude es a los sueños raros, a Luis Carroll, a Alicia en el País de las Maravillas, un poco como ese onirismo, ese mundo, y también la descontractura, pero no sé si también te piensas así, digamos, justamente eso vendría siendo como los sueños, tratabas de mostrar, porque fíjate los detalles que estás marcando, cada cosa tiene un detalle, cómo romper, hay gente que pone una foto, o pone la tapa, no sé, de Bordeaux y listo, digamos, pero hasta ese detalle lo manifestaste, así que es un disco bastante minucioso, ¿no? Está lleno de micromensajes. No, tal cual, es un disco muy personal, yo quería estar, por supuesto, controlando cada detalle, porque era, nada, como algo mío, de hecho, la tapa, por ejemplo, el que está, el señor ese que aparece con el casco, en el cielo, es mi viejo, quería que sea como un, como un fragmento, de algún sueño loco, por ejemplo, de un sueño raro, entonces, me pareció que, que aparezca mi viejo, también era mucho más simbólico, aparte, es muy gracioso, siempre, me encanta usarlo para, también aparece en el videoclip de O.O.O.O. que es como mi actor fetiche, así que, sí, y todo, siempre, no sé, cada detalle, los videos, clips, también, estuve ahí, presente, en todo, así que, nada, sí, es un disco muy personal, en realidad. con respecto a eso, es, mostrar las emociones, es decir, quizás mostrar la vulnerabilidad, pero eso es lo que tienen los artistas, pero es muy difícil mostrar tu interior, digamos, tu interior, tu yo interior, y sobre todo, si eres tímido, o eres muy reservado, hay gente que da notas, hay gente que no, hay gente que mucho más, dada, se explaya el momento de hablar, hay gente que es muy parca, entonces, pero todo también coincide en eso, ¿no? en tener que mostrar tu, tu yo interior, tu mundo interior, te cuesta mostrar eso, por ejemplo, digamos, la música es un salvoconducto para eso, pero digo, en general, es la manera que tienes para expresarte, o eres tal cual, lo comentaste hace un ratito, ¿no? pero digo, entiendes la música como una manera de poder abrirte, de poder mostrar tu universo, propio, interior, tu propio, tu propia cosmogonía. Sí, yo soy bastante reservado, medio tímido también, no soy muy, de abrirme mucho, y creo que, que con, con estas canciones, me está saliendo de, de poder empezar a, a plasmar bastante, mi, como vos decías, mi universo interior, así que sí, lo veo como una especie de, de salida, para por donde fluyen, todos los, mis aspectos, internos, igual, algo que está bueno es eso, que mucho, de mis, la gente que me conoce, de mis amigos, cuando escucha las canciones, dice, esto sos vos, así como, me parece que, me enorgullece, eso, de que, de haber podido plasmar algo, bastante, transparente, con, con respecto a mí, eh, así que, eso, en ese sentido, me parece que está, está logrado, el tema del disco. Para quienes se están conectando, estamos hablando con Manuel Sánchez Villamonte, de Pantro Puto, de, digamos, Pantro Puto y los Sueños Raros, también es músico del Mato, lo estamos entrevistando por su proyecto, Pantro Puto y los Sueños Raros, que lanzó, a fines de marzo, el que considero, eh, uno de mis dos discos nacionales favoritos del año, junto con el de la banda cordobesa Telescopio, para mí, eh, ranquean entre los dos mejores discos del año, por, porque ofrecen una frescura para la escena, porque tienen identidad, y también, eh, por esa, cualidad, de responder a la época en la que le toca, porque mientras, eh, la música o las tendencias, apuntas hacia un lado, por más que estemos enclaustrados, y te das cuenta de eso, tú apuntas hacia la reivindicación de lo clásico, también, ¿no? De, de las influencias. Cuando te escucho, eh, por ejemplo, me recuerda, quizá también por eso me sensibilizo, y me empatizo contigo, eh, como, como músico en este proyecto unipersonal, me recuerda a Bill Callahan, por ejemplo, también Nacho Vegas, en su manera, incluso hasta discursiva de hablar, una banda vasca que me encantaba, alemán, en la manera de entender la melancolía, ¿no? ¿Cómo fue también vertir las, plasmar las influencias, eh, en eso? Porque a veces, te plagan de, de, de símiles, de comparaciones, pero yo creo que acá, este, es positivo, porque digo, qué bueno que supo traducir, algo que es para pocos, ¿no? Y lo pueda llevar hacia un público que quizás, no los hubiera conocido, ¿no? Este, mismo Leonard Cohen, eh, para alguien de tu generación, son artistas, eh, posiblemente viejos, pero tú los rescatas, y eso me parece lo interesante de la música, porque le das otro significado en el tiempo y el espacio. Sí, de una, bueno, gracias por decirlo de, de los discos, eh, que estén entre los dos mejores discos, eh, mirá, para serte sincero, yo cuando empecé, con el, con la idea, estaba muy influenciado por, por el Pet Sounds, de, de los, de los, de los Big Voice, eh, había leído un libro sobre, sobre la producción del disco, y me encantaba, y quería, para mi disco, meter un montón de instrumentos, y, y líneas armónicas locas, después fui bajando las pretensiones, porque me da cuenta que iba a ser muy difícil, eh, y, bueno, básicamente, terminamos con una estructura, así, más simple, pero, después, empecé a, así, a escuchar más, cantautores como Bill Callahan, que me encanta, la verdad, la voz que tiene, es, en eso, sí, tengo que ser sincero, quería emularlo, obviamente, con, con todas mis, limitaciones, eh, el, el tipo canta, increíble, y, sí, siempre me gustaron también, esos, esos, cantautores con, con la voz muy profunda, y, y una cadencia muy, muy relajada, así que, básicamente, se, se, se fue, tras, trasluciendo todo, todo ese, ese bagaje, en, en el disco. Igual, Bill, Bill Callahan, justamente, sacó, no me acuerdo ahora, estoy quemado, pero, eh, un disco del año pasado, espectacular, que, yo, tuve la fortuna de entrevistarlo, y verlo vivo, en vivo, la única vez que vino acá a la Argentina, o al menos la última vez que vino, que estuvo en mi seto. Ah, no sabía que había venido, ya. Sí, 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 eh, y la verdad fue, increíble, porque, eh, era a partir de una propuesta, bastante, digamos, country, pero también moderna, o una visión bastante moderna del country, eh, poder generar eso, pero el año pasado sacó un disco, en el que se reinventaba, y sonaba aún más moderno todavía, sonaba más pop todavía, y no perdía la expresión, eso es lo importante de la identidad, te preocupa la identidad, por ejemplo, ahora que tienes, conseguiste lo más difícil, que es tener voz, identidad, sostenerla, ¿qué haces con eso? ¿cómo la capara siente? Porque también a veces siente la sensación, yo porque escribo, que se te va, y un día te tapaste, y se me escapó, y no sé qué hacer, digamos, ahora me tengo que reinventar, o en algún momento, la misma identidad te pide, digamos, crees que llegaste a la identidad, y sencillamente es un paso hacia otro lugar, porque se te acabaron los artificios, los argumentos, vienes también pensando en eso, en la medida que van pasando los días con el disco, el hecho de sostener la identidad, de mejorarla, evolucionarla, de ser parecido, porque digo, hay muchos artistas, fíjate, ustedes no, como el Mató, o poco, en el último show sí lo hicieron, pero esperaron mucho tiempo, y es reinventarse, digo, es decir, hay muchos artistas que hacen cover, digo, versionan sus propios temas, cuando ya los temas estaban muy buenos, entonces tú dices, pero para qué lo tocas, si estaba muy bueno, pero qué sé yo, el artista siente que evoluciona, pero la canción tiene un momento, o sea, en ese sentido, como, si bien el disco tiene poco tiempo, meses, ¿has pensado también en eso? Un poco de la reinvención, sostener esa identidad, que tanto te costó, ¿qué te pasa por la cabeza cuando escuchas el disco? Si es que lo escuchas, ¿no? Sí, ahora no estoy escuchando mucho el disco, porque ya, en su momento, lo escuché demasiado, sí, yo igual creo que la identidad, no es algo fijo, sino que es algo que, que se, que va mutando continuamente, así que, no me preocupo mucho por eso, sí me preocupa más, yo soy muy poco prolífico, para, para hacer canciones, para componer, así que, me preocupa más eso, no poder, hacer, muchas más canciones, ya tengo un par igual, así que, para un próximo disco, estoy, tengo ahí, una base, pero, no sé, yo creo que, profundizaría más, en, en el tema de las letras, que es algo que, que me interesa, bueno, volviendo, justo estaba, en este, en esta cuarentena, pude escuchar discos, de Bill Callahan, que tenía ahí, medio colgados, y las letras que hace, el tipo son, tremendas, tremendas, es un poeta, de primera línea, a lo que voy, no quiero, emular eso, pero sí quiero, en mí, empezar a, a buscar, no sé, profundizar por ahí, más en eso, y creo que me está, dentro de todo, me está saliendo, me están saliendo canciones, con, que a mi parecer, tienen un, un vuelo lírico, un poco mayor, después, mirá, tengo, canciones, que, por ahí no son, con guitarra criolla, que son con guitarras eléctricas, que también, no sé si, si, si meterlas, en el marco, de este proyecto, de los sueños raros, por ahí, en otro, con otro nombre, sacarlas, pero, también están ahí, así que, sí, no, no me preocupa en sí, el tema ese, de la identidad, son muchas, muchos aspectos, muchas variantes, que pueden salir, de formas diferentes, eh, así que, no sé, cuando, cuando tenga el momento, voy a empezar a, a tratar de plasmar, esas canciones, a grabarlas, y, bueno, y las que no son, tan cercanas, a esto, de los sueños raros, sacarlas por, por otro lado, por otro, con otro nombre. Manu, bueno, Bill Callahan responde, a una tradición, que es la tradición, de Son Reiter, del cantaductor estadounidense, ¿no? Aquel, que describe, al, al ciudadano, de a pie, que habla, de, de, del campo, de, de las vicisitudes, eh, eh, bueno, ya hay como un estereotipo, digamos, de eso. ¿A qué tradición respondes tú, en ese sentido, ahora como cantautor, no? ¿En cuanto a las letras, o a, o la música? En cuanto sí a las letras. No sé, la verdad, eh, no, no, no pensé en eso, realmente, es lo que me, lo que me sale, eh, cuando, me pongo a escribir, generalmente trato de enfocarme en algún, sentimiento, que, que quiero plasmar, y a partir de ahí, eh, voy desarrollando, la historia. Hay algunas letras que son, biográficas, autoreográficas, otras que no, son puramente, ficción, pero, no sé, por ahí me gusta apelar a eso, a buscar, que, que la letra te llegue, eh, eso también, por ahí, lo, lo quise, también, acompañar con, con el tema de los videoclips, pero, sí, no, no, no encuentro una tradición, me gusta mucho, por, por supuesto, la narrativa norteamericana, pero, me refería más bien, Manu, a, por ejemplo, Charlie, Spinetta, Dios, los tótem, del rogar, argentino, no sé, igual en La Plata, tienen como otro, mundo, ¿no? Que, un submundo, tienes a Viru, y Los Redondos también, ¿no? Este, como dos de las bajadas de línea, de, de lo que es hoy, un poco, la cultura rock, y pop, la argentina, a eso me refería, si alguno de estos artistas, si estás conectado con la tradición del rock argentino. Sí, conectado estoy, pero, no, 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 no me basé en ellos, o no, no es que estaba escuchando discos, no sé, de Spinetta, y que me puse a armar las canciones, para mí, voy a decir algo que por ahí es medio polémico, el mejor letrista, voy a, voy a sovisarlo, uno de los mejores letristas de la historia del rock nacional, es Gato, de 107 Faunas, las letras que hace Gato, que bueno, contemporáneo es amigo, y con la cual yo me siento muy identificado, para mí son, plasman, emociones, y, y, e imágenes, muy particulares, muy originales, y de una manera muy, poética, y muy precisa, me encantaría escribir letras como él, no me sale, también Santi, motorizado, por supuesto, hace letras muy lindas, pero, no, no me siento, no siento que estoy con, no sé, bajo, siguiendo una escuela determinada, de lírica, en las canciones, medio que, que es más o menos lo que me sale, y no, por ahí no, no soy tan consciente, de cuál, cuáles son, mis influencias particulares, para tal o cual tema. Bueno, justo es a Gato, a quien creo que le debes, lo de Pantro, ¿no? A partir de, de una exposición que hizo Santi, se llamaba Pirincho y los Ophnis Extremos, ¿no? Que cada uno tenía un personaje, y a ti se puso Pantro. ¿Cómo fue eso? Porque tú también venías del fanzine, ¿no? Sí, en realidad, yo había hecho un fanzine que, había hecho un fanzine que en realidad, lo había hecho, no, no tenía difusión, eran un par de, de hojas escritas, fotocopiadas, y el, la contratapa del, del fanzine, era el Corredo de Lectores, y era cartas a Pantro, se llamaba. Pantro era un personaje de los Thundercats, que tenía los nunchakus, dibujito animado de los 80, para la gente joven que estaba mirando. Y, bueno, los lectores tenían que escribirle a Pantro, y le decían boludeces, no había lectores, era yo escribiendo preguntas estúpidas, y Pantro respondiendo estupideces también. Y el mail, a donde se podía mandar, las preguntas, era pantroputo, arroba hotmail.com. Cuando Santi, después, hizo un, esta exposición, de Pirincho y los zombies extremos, que Pirincho era gato, personificado como zombie, y nos hizo a toda la pandilla, dibujada, a mí, me puso Pantro puto, porque le había gustado, ese nombre de mail, y nada, quedó ese, ese apodo, para, para el mató, y, para posteriormente, este, esta actualidad. Bueno, eso está muy bueno, es decir, ya tienes tu alter ego, ¿no? Es decir, podrías haber llamado, el Sánchez, Viamonte, digamos, al proyecto, pero utilizaste Pantro puto, hacerse cargo del personaje, del alter ego, ¿cómo es? Alimentar, ese mito, ¿no? Digamos, digamos, hasta dónde llega Manu, y hasta dónde llega Pantro. No, yo, creo que soy bastante, no lo veo como un personaje, a Pantro puto, si bien, es mi seudónimo, en el, tema musical, pero, no sé, es como que, soy, soy, no, no diferencio entre los dos, porque, porque soy yo, es lo mismo, básicamente, bajo los dos nombres, hago las mismas boludeces, y las mismas, cosas buenas, así que, no, no hay diferencia. Igual, hoy por hoy, que los medios están mucho más, en teoría abiertos, sigue siendo todo muy careta, porque capaz, te presentan, acá en la Argentina, y te ponen Pantro, con puntos suspensivos, ¿no? Y evitan el puto, como hace, ¿te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado, que tuve problemas, para subir el disco, en muchas plataformas, que no me lo permitían, y finalmente, me lo permitieron, poniendo Pantro, puntos suspensivos, así que, sí, yo pensaba, que eso era más, no sé, nunca me puse a pensar, en serio, al respecto, pero después me di cuenta, que bueno, por ahí, mucha gente, se puede, no sé, sentir escandalizada, por, por esto, pero, no sé, es raro. A ver, yendo un poco más atrás, ¿por qué elegiste la viola, como tu instrumento? ¿Hay alguna historia detrás? Es decir, podrías haber sido, bajista, tecladista, baterista, o la nada misma, ¿cómo llegaste a la guitarra? Mi, mi papá, tenía una guitarra, en casa, él no la podía tocar, porque había tenido un accidente, en el brazo, y había perdido la sensibilidad, de los dedos, era un regalo, que le había hecho mi mamá, así que estaba la guitarra, y siempre suelta, y no sé, yo siempre de chico, me imaginaba, tocando la guitarra, por más que, era bastante vago, para, para practicar, fui pasando, por muchos profesores, pero, siempre, siempre me imaginé, unido a la guitarra, después, traté de buscar otros, probar otros instrumentos, pero me cuesta mucho, y soy, como te decía, muy vago, para, para ponerme a practicar, así que, prefiero perfeccionarme, en la guitarra, y nada, y ver, hasta donde llego. Bueno, estamos hablando con Pantro Puto, que acaba de sacar, un discazo, 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 Pantro Puto, Pantro Puto, y los sueños raros, disco de nueve canciones, hermosas, con una banda, que lo sostiene, disco para escuchar, el fin de semana, por ejemplo, es un disco, para fines de semana, para ir al campo, rutero, u otra forma, de entender la ruta, porque bueno, forma parte de un proyecto, que habla de la ruta también, y, a lo que voy con esto, en el caso, digamos, como guitarrista, acá, si bien estás probando, con la guitarra criolla, o la guitarra acústica, mucha gente, te considera, como mucha influencia, muchas nuevas generaciones, te tienen como, un guitarrista influyente, o el primer guitarrista, que vieron, o una manera de entender, digamos, con la guitarra, de otra manera, lo digo, porque es un instrumento, dual, es decir, puede ser autodidacta, como puedas haberlo estudiado, en un conservatorio, en tu caso, ¿cómo fue? Sí, fui, bueno, fui pasando por muchos profesores, de guitarra, que iba, me acuerdo que el primero, se llamaba, Juan Salinero, no sé qué será de su vida, yo era muy chico, y, mis papás, lo habían, contratado, para que me dé clases, a mí de guitarra, y a mi hermana, Mora, que ahora toca en 107 Faunos, para que toque el teclado, Mori, que siempre fue, tuvo más talento musical, que yo, dentro de todo, le sacaba sonido, y yo, me costaba horrores, era muy chico también, así que, yo siempre cuento la anécdota, que mis viejos, en chiste, decían, Juan Salinero, devuélvanos el dinero, era como, como el latillo, y, no, después, creo que, aprendí mucho con, sobre todo, ya en mi adolescencia, con los libritos, que, que te, mostraban los, los acordes, no sé si siguen existiendo, ahora con internet, me parece mucho más, hay algunos por ahí, dando vueltas, pero bueno, en esa época, eran furor, yo tenía el de Nirvana, por ejemplo, que más, tenía un par, pero, sí, sacando las canciones de Nirvana, que eran quintas, eran fáciles, para poder hacer, así que, básicamente, aprendí, a tocar, con eso, y creo que fue, nada, sigo, con esa, si bien, fui cambiando después, pero, para las primeras canciones del Mató, eran quintas, puras. Bueno, hablaste de tu hermana, ¿no? No quiero hacer preguntas comprometidas, pero, a lo que voy, Anabella, aparece como invitada, digamos, un poco, el hecho de invitar, podrías haber invitado a tu hermana, que no sé, si, 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 si tú, tú viste con ella, como, como bien dijiste, que es una, que es la música, digamos, quizá de la familia, la complicidad, o la timidez, también, para decirle, mira, no te muestro el disco, hasta que lo tenga listo, ¿por qué no le invitaste al disco? ¿de qué trata la invitación a Anabella? ¿cómo se da eso, también, dentro de un disco, debe ser complicado, ¿no? Debe ser como invitar a alguien, a tu cumpleaños, entonces, o este, que capaz, se te olvidó, o no quisiste, o no tenías ganas, o en realidad, no sé, estaba en otro de viaje, y nada, es como la decisión, tienes 10 invitados, y solamente pudiste invitar a ese grupo de gente, ¿cómo fue en este caso, por ejemplo, la invitación a Anabella? ¿Por qué ella? ¿Tu hermana que te dijo sobre el disco? ¿Cómo giraba todo eso en tu entorno? A ver, no, Ani, ya, apenas, había grabado ya en lo de Gusti, me acuerdo, las primeras canciones, ya me parecía que, que, una de las canciones, estaría bueno que la cante Ani, sobre todo porque, en esas primeras versiones, yo había, cantado con mi voz grave, y también le había hecho una voz aguda, había puesto las dos voces, y, quedaba bueno, porque, por ahí mi voz grave, quedaba, a veces, medio, empataba, al menos, en ese momento, y una voz más aguda, le daba como otro cuerpo, que estaba bueno, así que, enseguida pensé en Ani, que me parece genial, como canta, mucho tiempo, ya le propuse, en ese momento, y, aceptó, por supuesto, pero, recién, varios años después, pudimos grabar esas canciones, en realidad, la convoqué para una canción, para, para los mejores días, y, como que, la sacó al toque, al toque, ya la cantó perfecto, yo tardo un montón, en poder cantar, la línea, melódica, y él, y ella, enseguida, ya la, la había cantado, en, segundo intento, sin conocer la canción, previamente, y, y como nos gustó tanto, con Mariano, le dijimos también, para que cante, en los domingos, que es otra de las canciones, y después, hay otra invitada más, femenina, que es, Angelina Herrera, que es, la cantante, de una banda española, llamada, Apartamentos Acapulco, que justo en ese momento, estaba, parando, en, ahí en el estudio, del resto del mundo, en la casa de, de Goedo, que es de los, hermanos, Quintanz, de Tom, y de Pipe, y donde estaba el estudio, donde yo estaba grabando, y dije, vamos a decirle, Angelina, como, para una canción, que se llamaron como antes, estaba bueno, no sé, de repente sentí como que, estaría buena una voz, española, un acento español, ¿por qué? no sé, pero, ahí le dije, y se recopó, y, nada, la grabó en el estudio, no había quedado tan bien, y, y mandó las pistas, desde Granada, donde vive ella, así que, ahí las, las, las mezclamos, eh, ¿por qué no le dije a Mori? no sé, no, no se me ocurrió, pero, por ahí, en el futuro, le diré, no, porque, digamos, eso pasa también, a veces de, de, ¿cómo se llama? capaz no sucede, y es que, es cierto, a mi hermana escribe, por ejemplo, y a veces, digamos, ni le muestro las cosas, y ella no me, saca libros, ni me los muestra, ni me cuenta, que hace los libros, y, y el amor existe, no hay, capaz no está la sintonía, para ese momento, estás en sintonía con otra persona, pero, hablando de la sintonía, eh, me parece también, ahora que tienes un gran proyecto, eh, liderando, eh, y también tienes otro proyecto del que eres parte, eh, ¿cómo vas a hacer, te has pensado cómo hacer con los tiempos? Porque digo, es un proyecto que le iría muy bien en España, que le iría muy bien en México, has visto, a través del mato, cómo poder posicionarse, cómo llegar a otros públicos, eh, también existe, y capaz lo debes haber hablado con el dengue, ¿no? De mi amigo invencible, eh, frontman, y también del príncipe idiota, hoy mi amigo invencible sacó un nuevo single, y sigue produciendo, y el dengue es un tipo muy prolífico, el hecho de desdoblarte, ¿no? Hasta qué punto llega una cosa, hasta qué punto llega la otra, ¿no? ¿Cómo generar tiempo para las dos cosas? ¿Cómo le vienes dando vueltas a esa idea, ¿no? De poder, que el proyecto tenga su propio tiempo, su propio espacio, qué pesa y qué no, eh, porque bueno, nada, ya te tienes que hacer cargo de, 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 de un disco que está muy bueno, y que, digamos, los comentarios del público, de, de, quienes se han conectado hoy, coinciden que es un disco hermoso. Sí, en realidad, los tiempos de, de este proyecto, quedan super editados a los tiempos del mató, eh, así que, también tenemos un problema, porque, como bien decías, por ejemplo, el dengue, y lo mismo, eh, Marton, son tipos con sus propios proyectos, y que están a full, así que, para poder, acordar todos, para poder, ensayar, por lo menos, es, muy difícil, así que, es más, ya hemos hecho un par de recitales, eh, el año pasado, antes de que salga el disco, y está muy bueno, estuvimos muy buenos, pero, ensayábamos, el día mismo, en la prueba de sonido, eh, nos poníamos ahí a, a ensayar, eh, Vival, está muy bueno a tocar con los chicos, así que, la pasamos muy bien, eh, pero sí, eh, vamos a ver, los tiempos que tenga, por fuera de, del mato, que es, mi banda principal, eh, cómo podemos, acomodarnos, para poder, seguir presentando el disco, que de hecho, ya tenemos muchas invitaciones, de muchos lugares, pero bueno, justo nos agarró también, esto de, de la pandemia, así que, después vamos a ver cómo, cómo sigue. Dos cositas para ir terminando, mira, seguiría, pero en cualquier momento, Instagram, me va a cortar la transmisión, porque esto dura una hora, eh, como cobardista, con tus proyectos solistas, tus proyectos personales, y también con tu pasado, en la música, y lo, lo que quería preguntarte, bueno, es, formas parte de un proyecto, acá de decir, bueno, algo que es, una sentencia, ¿no? Tu proyecto principal es el mato, eh, pero a lo que voy, es, el mato generó, las bases de todo lo que está sucediendo ahora, incluso, para muchas escenas, muchos sonidos, banda de los chinos, reconoce, eh, ustedes, la influencia para, digamos, para atreverse a ir, a Sonic Ranch, a grabar, eh, su disco anterior, y volver ahora a hacerlo, y musicalmente no tienen nada, pero el modelo de autogestión, la confianza, es decir, no necesito un sello para desarrollar esto, eh, ha generado bases para que muchos se puedan empoderar, también, es decir, también, supongo que mi amigo Invencible, tuvo como referencia, o el denga del mato, para decir, desde otra ciudad de la Argentina, puedo hacer esto mismo, digamos, sin necesidad de tener que ir a Capital, aunque, aunque ustedes están bastante cerca, pero, digamos, generaron algo, eh, que fue un punto de inflexión, en la música popular contemporánea argentina, muchas de las cosas que están surgiendo, muchos de los proyectos, eh, le deben, bien ser el modelo, el sonido, eh, las canciones, a ustedes, ¿qué te pasa, te abruma, cuando la gente se te acerca y dice, sin ti, tú eres mi influencia para tocar la guitarra, para la, para todo lo que estoy haciendo? Sí, no, no pasó tanto eso que decís, que, que me digan, sos mi influencia para tocar la guitarra, pero, sí es muy, muy gratificante cuando, cuando ves gente que, que sentís eso, como que te admira, que, que por ahí, le marcaste, un camino a seguir, justamente, que, que por ahí a priori no lo, no se lo habían planteado, y que de repente ven que, veo que, que tienen sus proyectos, y sus, y sus, eh, no sé, su, su manera de hacer las cosas, eh, y es muy emocionante eso, la verdad, no, no me abruma, no lo siento como una, una carga, sino como, me enorgullece, formar parte de algo que, de alguna manera, permitió que muchos, muchas otras personas, puedan expresarse, y puedan, eh, plasmar su arte, o realizarlo, eh, así que, estoy, no, muy, muy contento con que pase eso. Bueno, ahora, forman parte de la grilla de los festivales, además, son la banda que, son una de las bandas más mundiales que tiene el argentino, hoy por hoy, acá, todos se regodeaban en su endogamia, durante las dos últimas décadas, bueno, estuvieron en el Cosquín Rock, ¿no? Que, Festival Choto, digamos, digo, qué bueno que estuvieron, pero, eh, digo, representaba más de lo mismo del rock argentino, este, usted representaba esa diferencia, y mientras todos acá se van, agloreaban, y redundaban, ustedes están generando otro camino afuera, además, en el festival más importante del mundo, como el Primavera Sound, del, 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 que son parte en su sello, ¿no? Y que los consienten muchísimo, así que la verdad, este, me alegra que hayan creído en lo que estaban haciendo, porque incluso un ciclo como Indifuerte se lo debe, se lo debo a ustedes, este, porque sin ese modelo, eh, ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido. Bueno, qué zarpado eso que decís. Eh, sí, sí, la verdad que, que está bueno, a ver, no sé, siempre confiamos mucho en lo que hacíamos, eh, y eso permitió, tener una, una visión clara sobre el camino que queríamos tomar, y, sí, yo considero también que fue, en su momento, sobre todo, fue bastante rupturista con, con la escena, con, con el hecho de empezar a, hacer todo, desde, desde los, flyers, hasta, no sé, toda la estética de la banda, y toda la visión que teníamos, que era muy personal, y, y, empezar a contactar con otras bandas, y viajar, por un montón de lugares, que quedaban afuera, por ahí del, del, un circuito, obvio, de, de bandas de, de rock, así que, sí, no, no sé, no sé qué te estaba diciendo, pero, está bueno, eso. Está bien, no importa, mira, tenemos que despedir, bueno, para quienes están conectados, vas a ser, bueno, todo el mundo está en esta movida, el streaming presentándose, ¿no? este, ¿tienes alguna fecha preparada? Fecha preparada, es triste decir eso, digo, pero te vas a hacer alguna, algún show, por esta vía. No tengo pensado, hice un par ya, me da un poco de cosa, porque generalmente pasa algo, se traba la imagen, o el sonido, qué raro, así que, no, no estoy muy, cómodo, haciendo este tipo de, los lives, pero bueno, si no queda otra, lo voy, lo voy a estar haciendo, seguramente. Bueno, Manu, estuvimos hablando con Manuel Sánchez Viamonte, Pantroputo, eh, más conocido como Pantroputo, sacó uno de los mejores discos de este año, argentino, y seguramente, hispanoparlante, Pantroputo y los sueños raros, escúchenlo, disfrútenlo este fin de semana, muchas gracias, Manu, por la nota, a toda la gente, del Castillo Disco, que se copó a, Alvina Cabrera, eh, por la buena onda, tuvimos una semana dedicada a este sello, que tiene un montón de artistas, que también los invito a que lo descubran, porque representa, mucho más, de, de todo lo que está sucediendo en La Plata, que es inagotable, así que bueno, Manu, espero que te sea leve, eh, que, y que bueno, que nos veamos pronto, y nos abracemos, y, y te escuchemos en vivo, que no tuve la oportunidad de verte con, con Pantroputo y los sueños raros. Dale, sí, ojalá que sea pronto eso, y, por supuesto, tomaremos una cerveza, y, y ojalá que, nada, que, que pase todo, y, y salga todo bien. Bueno, él sacó uno de los mejores discos de este año, el lunes, en Indiscreto, tengo a la otra banda, que para mí sacó uno de los mejores discos argentinos de este año, Los Cordobeses Telescopios. A las 19 horas nos vemos, así que bueno, un abrazo, cuídense, y, gracias por coparse, a ti Manu, mucho éxito, y nos vemos por ahí, seguimos en contacto. dale, muchas gracias Schumberg, saludos a todos. Chao. Chao.